En total son 56 trabajadores a quienes le deudan cerca de 50 millones de pesos por sus labores en construcción de las 100 viviendas gratis del gobierno nacional. Lo que está haciendo es que nosotros tenemos aquí con un engaño, cada rato hacen como una cantidad de meses, y cada rato que mañana, que el 15, que el 20, que no se cae y nada, y nosotros, la liquidación está para perderse. A mí me deben, como quien dice, 800 y pingol de pesos, ya hace un año que yo salí a trabajar y viene uno a cobrar y siempre que no, que esté sábado, que esté sábado sí, que esté sábado no, y todavía es fecha, vea, ya en ese son lleva un año, ahora dice que la liquidación, y que se está como que, que están gestionando la liquidación, pero no, mientras tanto la señora se va de paseo para México, entonces aquí le cobramos nosotros porque ella salga. La ingeniera residente asegura que han estado atentos a esta problemática y que esperan la liquidación de la obra para que viva desembolse los recursos. Y era muy importante terminar la obra, ¿cierto? Pero a la empresa le fue muy mal con esta obra, ¿ya? Ahora, en viva hay una plata que es de la empresa, con esa plata se va a pagar, se va a pagar lo que se deba, ¿cierto? Esa es la idea. Ahora, la obra ya se entregó, inició el proceso de liquidación, ¿ya? ¿Cuándo le paga más o menos? No tengo ni la menor idea porque yo no manejo plata. Por su parte, el actual contratista se defiende diciendo que por la obra han pasado tres subcontratistas y que la contratista principal, Cefraco, no le ha pagado. Porque hay que entregar las viviendas para ellos poder tener los pasos y salvos para que viva les pueda desembolsar a Cefraco y la unión temporal la plata para poder liquidar el personal. Desde viva aseguran que el contratista es el responsable directo del pago a los empleados de la obra, pero que sin embargo han entrado a mediar en esta problemática y tras una reunión con el contratista, se comprometió a cancelar la totalidad del valor adeudado antes del próximo 10 de febrero. Informó para Teleantioquia Noticias, Luis Enrique Andrade Flores, conectado desde la urbanización villadiana en el municipio de Arboletes.